En nuestra última edición os poníamos en antecedentes del primer gran caso de abducción de la historia. Y pese a contener elementos que casi podríamos definir como delirantes, su impacto en la ufología mundial fue enorme. Como les decíamos, el hecho ocurrió en la medianoche del 15 de octubre de 1957. El protagonista de la aventura fue un joven campesino de 22 años llamado Antonio Villasboa. Trabajaba en el campo cuando una fortísima luz se situó sobre su tractor. El motor se detuvo y el objeto, de forma oval, tomó tierra. Acto seguido, del interior del artefacto salieron cinco pequeños humanoides que lo condujeron al interior de la nave. Allí le sometieron a lo que hoy podríamos calificar como un detallado chequeo médico. Lo delirante, aunque su testimonio nunca flaqueó, llegó después. Tras aquel análisis médico, los supuestos seres extraterrestres lo desnudaron y lo condujeron a una enigmática estancia que también se encontraba dentro del OVNI. Es en ese instante cuando acontece tan surrealista episodio. Hemos de decir antes de proseguir que todos los investigadores que siguieron este caso no hallaron jamás, ni siquiera tras muchos años, una sola contradicción en su testimonio. Villasboa falleció recientemente y aún entonces seguía manifestando que lo ocurrido fue real. Según su relato, desnudo y en la estancia señalada, fue abordado por una singular mujer que lo obligó a mantener relaciones sexuales. Tras aquello, la extraña humanoide señaló a su vientre y posteriormente hacia arriba. ¿Qué quería decir? Jamás lo supo. Villasboa fue, digámoslo así, el primero en vivir en sus propias carnes el aparente interés de los tripulantes de los OVNIs. Procedan de donde procedan, por la genética humana. Algunos investigadores creen que tras episodios como este se esconden las verdaderas intenciones de los visitantes, crear una raza híbrida. No abandonamos Brasil porque el 16 de enero de 1958, desde el crucero brasileño de adiestramiento Almirante Saldaña que faenaba en aguas próximas a la isla Trinidad con 300 soldados a bordo, se logró fotografiar un platillo volante con extraordinaria nitidez. Aquellas imágenes por primera vez en la historia de un país sudamericano fueron analizadas por el Departamento de Inteligencia del Ministerio de la Marina. En un extenso informe que acabó por trascender al público, los oficiales de los servicios de inteligencia admitieron que las fotografías citadas tenían visos de ser auténticas y que constituían una prueba, decía el informe, de la existencia de objetos volantes no identificados. Se trataba del primer reconocimiento oficial de una evidencia OVNI en el mundo. ¡Gracias!